Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas Aunque nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrara El buste de una montura y que lo usara una dama Así ya después de muerto si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama ¡Ay no más! ¡Puro rancho compadre! Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas Aunque nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrara El buste de una montura y que lo usara una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama ¡Ay no más! ¡Ay no más!